Y al año, poco más o menos, va el tío y desaparece. Así sin decir nada. Ninguna explicación. Es fumado. Evaporado. Desintegrado. ¿Pero os habíais casado? Del todo. Nos casó un tío suyo. Obispo. Así que me puse a trabajar con la intención de terminar mi carrera de arqueología. La había dejado colgada al casarme. Pero me pagaban una miseria. ¿Y quién se ponía a estudiar después de la paliza que era aquella oficina? El sorbete. ¿Y entonces? Para poder ir a las excavaciones que hacía la universidad en México, en un sitio alucinante que se llama Osquintoc, necesitaba dinero y tiempo libre. Y eso alquilando las manos, imposible. Así que decidí alquilarme entera. Con una docena de patronos al mes. Solucionado el problema. Eso a veces no debe ser así como muy agradable. Puedo elegir a mis clientes, ¿no? Eso sí. En realidad lo que sería ideal es el trueque. ¿Cómo dices? El trueque, ¿el intercambio? Por ejemplo, yo tengo que ponerle un sello a una carta. Voy al estanco, lo pido, y en lugar de darle dinero al estanquero, le doy un beso. ¿Que la carta es al extranjero? Pues le doy dos. Y así todo. Según lo que te dan, das tú. ¿Y si la carta, además de ser para el extranjero, es urgente y certificada? Yo no te he dado nada. ¿Cómo que no? Compañía, ¿te parece poco? Y me has invitado a comer contigo. Mira, ¡pañía! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!